Hoy tenemos un invitado de lujo en nuestro querido segmento Camino de Desarrollo, que tiene que ver con todo lo que es en desarrollo, en turismo, en todo lo que nos hace que la provincia vaya mejorando y todo lo que es innovación. Y lo tenemos a Jorge, al ingeniero Jorge Deiana, que es el jefe, vamos a ver si lo digo bien porque es largo, jefe de Vialidad Distrito 9, de Vialidad Nación, Distrito San Juan, ¿es así? Sí, jefe de Distrito de San Juan, es más simple. Bien, Jorge, bienvenido, estamos de festejos, 90 años de Vialidad. Sí, 90 años que no es poco, porque desde 1932 Vialidad Nacional surge con la necesidad de comunicar, de vincular, de generar el desarrollo, bueno, todo esto hace que 90 años de la Vialidad Nacional signifique una serie de esfuerzos a lo largo del tiempo que permite hoy día no solamente vincularnos con distintos pueblos, sino también mejorar las condiciones de transporte y de producción. Ahí hablábamos, previamente hablamos de esta ruta que generó tanto impacto en nuestra provincia. Turísticamente es una belleza, que es la 150, que es una belleza, y bueno, y todo lo que viene a generar, ¿no? Vos sos un poco muy gestor de esa ruta. Sí, en realidad yo llegué a San Juan porque estaba trabajando en Buenos Aires, como coordinador técnico del Banco Interamericano de Desarrollo, y bueno, esas obras vinieron a completar un tramo no existente en toda la zona de Hachel y de Valle Fértil, que vincula por el oeste de la provincia, que estaba totalmente desvinculada. Para llegar a Valle Fértil nosotros teníamos que, o a Ichigualasto, teníamos que ir o por el sur o por el norte, y bueno, son recorridos que se han simplificado bastante con la 150, y lógicamente el corredor bioceánico central, que la idea es vincular lógicamente el Pacífico con el Atlántico. Qué importante la obra. ¿Cuál fue el mayor desafío que encontraron en la 150? Porque no sé si la transitaron, pero tiene unos paisajes increíbles, tiene caracoles, tiene subida, tiene bajades, una cosa. ¿Cuál fue el desafío que dijeron, a nivel ingeniería, dijeron, bueno, esto es como lo más difícil con lo que se encontraron? En realidad hay muchas, hay muchos condicionantes. En la 150 tuvimos varios problemas en distintos trayectos. El trayecto sobre el río Bermejo, el puente inicialmente construido, se tuvo que levantar 2,50 metros. Eso ya fue un desafío ingenieral importante. Y después la construcción de los túneles. Los túneles en sí mismos habían sido abandonados como construcción de túneles en el país. Y el desarrollo en esta zona montañosa, los túneles se convierten en imprescindibles para disminuir altitudes y también acortar distancias. Entonces en los túneles, la tipología, la competencia de sus rocas, la geología, la excavación. Esto es una tarea interdisciplinaria, me imagino, ¿no? Sí, sí, en realidad hubo no solamente profesionales de vialidad nacional, sino también especialistas geólogos que se contrataron a defecto, paleontólogos, para ver que no impactáramos en el tema del patrimonio cultural de la provincia. Porque aparte, sucede ahí, estamos viendo algunas imágenes de todo lo que fue el trabajo de la 150, atravesamos Parque Nacional y el que lo pudo hacer y disfrutarlo, te cruzas con Guanaco, te cruzas, siempre hay animales ahí, es divino de poder apreciar ese paisaje, realmente es una obra que nos presenta San Juan de otra manera, porque es un paisaje diferente. En realidad es muy lindo, es realmente vistoso por atravesar la quebrada del río de agua de la Peña y esta gente que conoce el Cañón del Colorado, esto es un mini Cañón del Colorado en Estados Unidos, o sea que la tonalidad, la competencia de las rocas, pasamos de un ambiente lacustre en el parque, propiamente dicho, a un ambiente marítimo, por supuesto, en otra época geológica. Pero esto hace que la tonalidad, los desafíos incluso de la competencia de las rocas, hayan hecho necesario mucha ingeniería detrás de ellos. Jorge, hablábamos, yo te tuteo, no, porque me sale muy el portero adentro, hablábamos de que se vienen, hubieron muchos cambios, sabemos que el tema de la Ruta 40 viene con cambios y demás, tenemos la parte norte, digamos, de lo que es la circunvalación hacia el norte, que está muy linda la obra, prácticamente creo que está finalizado, y también hasta la calle 8, si no me equivoco, también, pero se abrieron nuevamente licitaciones y comenzamos en breve, ¿no? Sí, en realidad tuvimos un gran inconveniente, apenas asumí yo como jefe de distrito de San Juan, que era que las obras, muchas de las obras se tuvieron que rescindir, 5 de 7 obras tuvimos que rescindirlas, 2 las rescatamos, y entre ellas la Ruta 40 de una empresa mendocina, Green, Sociedad Anónima, se rescindieron los contratos con ella, y bueno, se han posibilitado una reformulación o una adecuación de los proyectos, y se ha, en proceso de adjudicación, 26 kilómetros, y estamos trabajando en otros 26 kilómetros, y entendemos que el BIP va a financiar todas las obras para llegar al límite con Mendoza perfectamente. Eso te iba a consultar, porque vos venís de la mano del trabajo en conjunto con el BIP de muchos años, del Banco Interamericano de Desarrollo. Correcto, sí. ¿Cómo ven ellos el impacto de esta obra en la provincia, que es una mirada externa, digamos? En realidad es el desarrollo productivo de San Juan, e incluso de Mendoza, se ve comunicado totalmente esto, no solamente el aspecto agrícola, el transporte, alimenticio, y si no del desarrollo de los pueblos, sino también la minería se ve afectada con esta ruta. Sabemos que la cal que sale desde los berros, en la zona particular, que va hacia el sur del país, e incluso hacia Chile, transita por esta ruta. Por la 40. Por la 40, y todo lo que ingresa desde el sur también viene por la 40. Entonces la ruta 40 es fundamental para la provincia. Hay un gran desarrollo con una autopista hasta la calle 8, y tratamos de mantener esa tipología de camino hasta el límite con Mendoza. Bien, bien. Y me comentabas que también hubo algunas modificaciones de la traza, digamos, para que tenga el menor impacto posible, ¿no? En realidad el BID no financiaba una obra por la cantidad de impactos socioambientales, desde las expropiaciones en adelante. Y bueno, nosotros hemos adecuado esa traza para que esos impactos sean menores y el financiamiento BID sea posible. Bien, bien. Buenísimo. La verdad que es muy importante. Me comentaba recién, hace un ratito estaba hablando con Jorge Oruste, que es un amigo de la casa, y me decía que están también con muchos proyectos que tienen que ver con lo que es la educación vial, porque hay mucho compromiso, porque vialidad nacional no es solamente estar haciendo rutas, sino que hay un montón de otras disciplinas y cuestiones que están atravesadas en la sociedad por vialidad, ¿no? Es que lo fundamental del Estado es tratar de estar en contacto con la comunidad y las necesidades. Sabemos que la segunda causa de fatalidad en el país son los accidentes o los siniestros viales. Esto tiene que ver con la educación, no es nuestro manejo. Sabemos que manejamos pésimos. Y la idea de la educación vial en los niños de quinto y sexto grado de las escuelas primarias de la provincia, que lo estamos trabajando en conjunto con el gobierno de la provincia de San Juan, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Gobierno de la provincia, colaboramos en un esfuerzo mancomunado junto con el proyecto de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, y desarrollamos la educación sostenida en los chicos para que nos eduquen. En realidad es esa la idea. La verdad que es importante apuntar a los chicos, porque siempre decimos en el programa, ¿no? Es como, digamos, la base. Si cambiamos la base, vamos a cambiar mucho más rápido que si cambiamos desde arriba, ¿no? Porque ya sabemos que la cosa va al revés. Esto, el ejemplo está claro en lo que nosotros como adultos antes hacíamos que la vía pública sea un lugar de dejar nuestros desperdicios. Dijamos, tirábamos el papel o la etiqueta de cigarrillos y hoy día los chicos eso nos lo reprimen. Exactamente. La idea es esencialmente la misma, es decir, que los chicos nos eduquen a los adultos y de esta forma, con la educación, lógicamente, sosteniéndolo en el tiempo, vamos a lograr que seamos mejores conductores y esperamos con ello también resolver este problema de la siniestralidad y los accidentes fatales que nos aquejan a diario. Este fin de semana fue un fin de semana de muchísimo afluente turístico. La verdad es que la provincia estuvo con un 99% de ocupación y también tuvieron mucho que ver con este corredor de interlagos, ¿no? En lo que fue la pavimentación. Por eso digo, no es solamente hacer caminos o pavimentar, sino que también es poder darnos acceso a lugares que tienen que ver con el turismo y el disfrute, ¿no? Claro. Es que es así, los caminos vinculan, pero también desarrollan. En este desarrollo, no solamente de lo productivo, sino también de lo turístico, que es fundamental. Nosotros allá por el 1950, la Vialidad Nacional tenía dos rutas, la 40 y la 20. No había más rutas. Hoy día podemos decir que nos jactamos de no tener la 40 y la 20 solamente, sino la 141, la 153, la 149 y la 150 que mencionábamos hace un ratito. Es decir, el desarrollo viene de la mano de los caminos también. Y hoy día, más del 90% en la provincia de San Juan del desarrollo tiene que ver con los caminos y las rutas. O sea, no hay otro transporte alternativo. Lamentablemente, el ferrocarril lo hemos perdido en parte y, lógicamente, las vías navegables no están presentes. Aquí no las tenemos. Va a quedar una vuelta por... Sí, tenemos lo aéreo, pero no es significativo en cuanto al transporte de cargas. Exactamente, exactamente. ¿Cuál es el impacto que ven en la 40? Lo tenemos claro. Y, de repente, la 40 tiene como momentos del año que son de mucho tráfico. Por ejemplo, yo soy productor agrícola y siempre digo lo mismo. Cuando viene la época de la cosecha de tomate y la cosecha de la uva, es impresionante. ¿Tienen cuantificado el flujo de movimiento que hay? En realidad, el flujo, indudablemente, es estacional, pero también diario. O sea, los horarios también tienen que ver mucho con la vinculación. Lógicamente, los horarios de comercio, cuando hay actividad comercial, es cuando mayor cantidad de flujo vehicular. En la avenida de Circumalación, por ejemplo, que no la mencioné recién, pero es importantísimo para la provincia, tenemos 35.000 vehículos día. Entonces, hace a que todo esto confluya en horarios pico y en la estacionalidad. O sea, lo que sí con las rutas y con las autopistas de ingreso a San Juan, que estamos promoviendo en todas sus instancias, lo que estamos tratando es de separar el tránsito pasante, que va a otra velocidad distinta, con el tránsito local y permitir que el flujo comercial de lo local no interfiera con el pasante que necesita otras condiciones. Bien, Jorge, te agradezco muchísimo. Estamos viendo imágenes de fondo de lo que es... ¿Vialito es el nombre? Vialito, Vialito. Vialito, sí. Bien, ¿dónde se desarrolla? Nosotros, los chicos, vienen desde las escuelas con una programación de la Dirección General de Escuelas, de los grados de quinto y sexto grado. Los trae un colectivo eléctrico del Ministerio de Gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Transporte y la Dirección de Tránsito y Transporte. Les explican lo que es la red pública de transporte y luego llegan al distrito, a la sede, acá en Maipú y Rawson, y los chicos sufren tres estaciones. La primera, que los educan, digamos, en un aula, con una interacción activa. Luego a una sala de señalamiento, los indican cómo se hacen las señales, cómo se cuidan y qué significan esas señales. Y, por último, lo que chicos disfrutan. Están esperando. Están esperando que es subirse a un triciclo eléctrico para circular a través de una pista vial, preparar el efecto. Bien, me están avisando que tenemos ahí un WhatsApp, no sé, para un mensaje. La verdad que, bueno, me parece súper importante este proyecto de Vialito y es lindo porque por ahí aprender desde la práctica, creo que es mucho más, genera mucho más impacto que solamente la señalización y la parte teórica. Tenemos por ahí, diré, WhatsApp. Ahí está. Hola, chicos de Cultura Inquieta, buen día. Una consulta para el director de Vialidad Nacional. ¿Cuáles son los teléfonos para comunicarse con Vialidad o su mail? Es por un ingreso que queremos que haga, que queremos hacer Vialidad. Por ruta 40 entre Calle Progreso y General Hacha. Es debido a la cantidad de automóviles que transitan por esa zona, ya que se ha construido y entregado varios barrios en ese lugar. Chicos, muchas gracias. Tenga una hermosa mañana. ¿Cómo se comunican? En realidad, Vialidad Nacional tiene un teléfono. No tenemos una línea directa, pero sí, Vialidad Nacional tiene un teléfono. Pero sí le comento al WhatsApp, a la gente que escribió en el WhatsApp, que estamos trabajando con el municipio de Rawson para mejorar las condiciones de la calle Progreso en vinculación con la ruta 40. Porque realmente el flujo vehicular es muy intenso, pero no solamente en este punto. Tenemos puntos como la vinculación de la 40 con la A014, que es la avenida de la acumulación, al sur y al norte. Tenemos que resolver varios temas. Estamos hablando de que San Juan tiene 1.200 kilómetros de rutas nacionales y por lo tanto los problemas son diversos. Exactamente. Te agradezco muchísimo, Jorge, la visita a nuestro programa. No, por favor, gracias a ustedes. Con ustedes, Jorge Deiana, que es el jefe del Distrito 9, que es Distrito San Juan de Vialidad Nacional en nuestra provincia. Nos vamos a ir a un corte y ya venimos con más Cultura Inquieta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!